Amigos pues estamos aquí el día de hoy con Alejandro Reyes y Enrique Rodríguez, matchmaker y promotor de la empresa Decisión Dividida, pues nos tienen una nueva función de mujeres nuevamente innovando como siempre, la función se denomina Ellas se la rifan por México 2. ¿Qué vamos a ver este día Alejandro? Coméntanos por favor. Mira, son nueve peleas muy interesantes, ahora sí que la estelar va a ocho rounds, donde va Valeria Pérez contra Alondra, es una función en donde vamos a recaudar fondos para una fundación, apoyar a la lucha contra el cáncer de mamá, la función va a ser en el Deportivo Benito Juárez, Centro Deportivo Benito Juárez que se encuentra dentro de la delegación Benito Juárez, en donde nos está apoyando, pues la parte de la delegación, el licenciado Tawada y el doctor Geoffrey Recoder que nos está apoyando para poder hacer esta función, nos van a dar todas las facilidades para no tener ningún problema este día, y pues bueno, tenemos ahí varios patrocinadores que están al pendiente y que nos están apoyando para poder realizar esta función, ya que el costo va a ser de 100 pesos y pues es para recaudar fondos para esta fundación que se llama Casa Tepo Rosa, que pues ayudan a la gente en Tepoztlán, a las chicas a hacerse mastografías y todo este tipo de cosas gratuito, y bueno, pues un poquito más de la cartelera nos puede platicar Enrique Rodríguez que es el que está más adentrado con los peleadores. Un mes muy ad hoc que es contra el cáncer, en este mes de octubre pues la función va dedicada específicamente a ese tema, Enrique, coméntanos quiénes van a ver acciones ese día, cómo va a estar conformada la cartelera. Pues mira, la verdad es que el año pasado fue una cartelera que terminó siendo pues muy interesante para la afición, la verdad es que fueron peleas muy muy buenas, las chavas se la rifan increíblemente, y esta vez, bueno, son nueve peleas, pudimos meter tres más que la vez pasada, debutamos a cuatro boxeadoras, a Samantha Romero, a Carla Fernanda Cerda, a Idé Ruiz, y a Caterin Buendía, de Norma Torres, además viene, bueno, como decía Chester, la pelea estelar de Valeria La Pequeña Pérez, una boxeadora pues que me parece encuentra a las puertas de poder pelear por campeonatos nacionales, tal vez hasta campeonatos mundiales, Alondra Prado, una boxeadora que han quedado pasos veloces, pero firmes, de la zorrita luna, regresan ahí Segovia, contra Tania García, es una, por mi opinión personal, podría ser la pelea de la noche, Lisette Zacarías, de Profesor César Uribe, ahí en el Estado de México, contra Clara Lachina Alcántara, una boxeadora que también estuvo en la función pasada, Judit Lacatita Vivanco regresa, desafortunadamente, y le mandamos un fuerte abrazo a Edith Márquez, se lesionó, no va a poder estar en la función, estamos en búsqueda de rival para ella, además regresa Carla Carmona, que por ahí tiene la espina clavada de sus últimas derrotas, va contra una chica que se llama Brenda Torres, y bueno, también tenemos a Erika Sabino contra Esmeralda La Pelusa Gaona, dos boxeadoras que tienen revanchas personales, después de haber perdido sus peleas anteriores, Erika Rodríguez, una boxeadora del Profesor Tomás Tavira, que ahora arrancó muy bien su carrera como boxeadora, contra, como decía Cateri León, y el duelo de debutantes, Carla Fernanda Cerda del Tintán, contra Samantha Romero del Oaxaquita, pues dos peleadoras que hicieron buena trayectoria amateur, vamos a ver cómo les va el profesionalismo. Oye, Enrique, pues dentro de la cartelera que nos comentas, hay nombres ya conocidos, como el de Valery, el de Guchudit, la Gatita Vivanco, Carla Carmona, pero también tienen nuevos debutantes como Aidella Morena Ruiz. Sí, exactamente. Nosotros, la verdad es que la situación aquí fue un poco casual, nosotros fuimos a la prueba de debutantes, la última prueba de debutantes que hizo la comisión, y pues ella estaba ahí, ¿no?, con su manager El Pollo, pues ella me dijo que era una peleadora en beso paja y todo, y dijimos, bueno, pues a ver, a ver cuándo se arma, ¿no? Y la verdad es que, dadas las circunstancias de la cartera que fueron entrando y saliendo nombres, pues quedó ahí el espacio, va contra Johanna Locan, se me olvidaba mencionar eso, y la verdad es que, pues nos da gusto abrir las puertas a boxeadoras que vienen pisando fuerte, que además, pues entrenan bien, entrenan con la avispa Ortiz, entrenan con Perla Pérez, el Pollo está conformando un buen equipo ahí, y la verdad, si se le abrió esa puerta, pues digamos que a veces las oportunidades llegan de manera inesperada, y pues vamos a ver cómo le va a la Morena Ruiz. Alejandro, dándole la oportunidad a talentos del boxeo rosa, ¿no? Sí, de hecho, pues esa es la intención de Decisión Dividida, siempre, pues estar debutando chavos, nuevos talentos, chavos que vienen de torneos amateur y que quieren debutar, hay otros que no, pero los estamos apoyando. También ahorita acabamos de apoyar a esta chica, Esmeralda Falcón, en donde se le pagaron los vuelos para que fuera a competir a Guatemala, eso fue por parte de Decisión Dividida, gracias a Fernando Romero también por estar confiando en nosotros. Entonces, estamos apoyando también el boxeo femenil, y pues a todos los chavos que quieren seguir esta carrera que es bastante difícil. Garantía que pues apoyar a Esmeralda Falcón, una chica que es medallista en los Juegos Centroamericanos y en Barranquilla, en Colombia, pues es algo que es un dinero bien invertido, porque seguramente es una boxeora que va a traer más frutos a México. Sí, la verdad, sí estamos, este, pues felices porque se están dando los resultados, ¿no? Bueno, igualmente de ahorita las chavas que van a pelear en la función, pues son chavas aguerridas, este, una de ellas es Anaí, pues Valeria, o sea, la verdad estamos bien felices, las niñas están bien contentas, ahorita pues ya vamos a la rueda de prensa para, pues para anunciar esta función, y pues muchas gracias, este, Héctor. Pues marcando historia, como siempre, Decisión Dividida, en una segunda función de mujeres únicamente. ¿Algo más que nos quieran comentar, Enrique, Alex? Pues los esperamos este 20 de octubre en el Centro Deportivo Benito Juárez, para que disfruten, ellas se la rifan por México 2. La verdad es que el boxeo de mujeres va creciendo de manera fuerte, de manera firme, a diferencia del año pasado, pues esta vez el abanico de boxeadoras fue mucho mayor, lo cual habla del crecimiento, y todas las que vienen a manter ahí esperando cumplir la edad para poder debutar, la verdad es que las mujeres nunca le fraudan arriba del ring, y esta noche la gente de verdad disfrutará un muy buen espectáculo. Y aparte es un lugar muy accesible, es el Centro Deportivo Benito Juárez, se encuentra en la calle Uxmal, hay un metro allá afuera. En el Parque de los Granados, a 50 pasos. Entonces está muy accesible, pueden llegar por División del Norte, pueden llegar por EG7, sin ningún problema, la verdad buscamos eso, la intención de División de Vida también es buscar lugares en donde los chavos puedan acudir rápidamente a una función de boxeo. ¿Los boletos dónde los encuentran? Los boletos estarán a la venta aquí en la Comisión de Boxeo a partir del siguiente lunes, en Trendy Dent, se pueden meter a la página, en Sport Boxing, el gimnasio del profesor Ramón Ebrosa, y también ahí en la Delegación Benito Juárez. Perfecto, pues enhorabuena, les agradezco sus palabras para Boxeo en Acá de Informa, y les damos mucho éxito. Muchas gracias, Eto, buen día, hasta luego.